Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Nocturne en esta oportunidad, que bueno, como en esta cuenta no tengo a muchos campeones Vi que campeones estaban en rotación gratuita, estaba Nocturne, había varios ahí entre ellos, vi a Nocturnecito Me dieron ganas de jugarlo, así que por eso lo traímos Como dije también en un video anterior, vamos a estar trayendo campeones en rotación gratuita Debido a que no hay suficientes campeones en esta cuenta Hasta que ya consiga más P.I. y me compre los campeones que faltan para terminar la serie de jugando a todos los campeones Que creo que toca Twisted Fate Así que bueno, runas y maestrías con este campeón estarán en la descripción Como siempre, la vida la vamos a ir viendo por el camino, aunque lo vamos a jugar ofensivo No vamos a hacer ítem de daño al principio Orden de habilidades, nos maxiamos la Q, luego la E y por último la W Aunque nos vamos a dar un punto, el lobe doble a nivel 2 para la velocidad de ataque, para la pasiva Así que bueno, vamos a hacer la ruta que a mí me gusta En la que nos hacemos los golems, los pajaritos, el red desmiteamos Y vemos si sacamos un gankeito en mid o en bot A ver si sacamos un flash o una kill, si es que hay suerte De lo contrario nos hacemos el escurridizo, si es que no está el jungla cerca Y nos vamos al blue Eso es lo que tengo en mi cabeza ahora mismo Vamos a ver si es que sale como yo lo tengo en mi cabeza o no Que muchas veces las jugadas nos salen como uno, las desea Vamos Papus, Goldish Gracias Papus, que Dios los bendiga Me enfrento a un Echo, vamos a poner aquí un Ward Por si quisiera venir a molestarnos Hacemos primero los Chogobitos para perder menos vida Intentar que la Q no pase aquí, a no tirar la Q para allá Para que no lo vea el mid Porque si lo ve el mid va a saber que estamos en esta zona Va a saber nuestra ruta de jungleo Le puedes ir al jungla y él puede Adelantarse a nuestra ruta Intentar un counter gun o algo por el estilo Así que darle la menos información posible Así que darle la menos información posible No, está muy push, vamos a hacernos el escurridizo Le tiro el feal para reducirle su armadura y resistencia mágica y matarlo más rápido Bueno, gasto sus dos, sus dos y usa invocador Buuuu, buuuu Buuuu, buuuu Buuuu Que bueno, con un Lee Support tampoco es que tenga mucha protección para el ADC Es entendible Recordemos que Power Spy, Nocturne nivel 6, ulti Y esta fiesta El Echo está en top Buuuu, 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 buuuu Y me pingue Vamos a... a moter a este hombre Más que nada para ahorrarnos las estupideces que puedo decir Voy con esta vía a salvarte, ¿sabes? El gas pasando por afuera de mi casa, lo típico, lo normal, vaya, vaya En todos mis videos el gas, así no se presente No, vamos a hacernos el... los golems porque creo que los mato Y de ahí nos vamos a base y compramos Y de ahí nos vamos a base y compramos Vamos a comprar esto No vamos a hacer el objeto de daño, obviamente Y... No, no vamos a hacer el objeto este del... del naveje de sangre No hacemos el de daño Queremos daño Queremos... Reducción de enfriamiento también Eh... bah, perdón, me iba a hacer las botas Voy para tu Mira, compañero, voy a ayudarte Y le saca a farmerito todo al voli, eh Miamid, cuidado También tenemos ATF que se mueve por el mapa... bastante bien Hmm... ... ... Y... ... ... Me interesaría a mí Creo que se fue al pecado, ¿no? No lo sé, pero... Vamos a decirle sorry Sorry, Papu No, Botley Mi botley está en la mierda, Papus No, yo no puedo meterme Solo voy a meterme para defender, pero... Lo tenemos complicado No, no, sí sé que está guardeado acá Ay, no, me muero Dice Put yo, Papu Me voy ya Me voy a hacer el red No te puedes morir, Draven No te puedes morir De verdad no te puedes morir Ok Me queda claro No tenemos botlane Es así de simple Vamos a preocuparnos de ir a mí a la top Eso es... No sé Quizás... No, ya A ver, nos hacemos esto Y a correr Tenemos el ulti No lo ha gastado aquí, abajito Así que vamos para allá Podría ir a top Para que el compañero ahí Deje de llorar un ratito O vamos a hacernos el blue Yo cuando me vine acá Pensé que Twisted Fate venía Pero... Pero no No, no llego Bien ahí No, yo no puedo meterme Si entro Me puedo morir Es arriesgarse Dale, dale Se tiene red No se escapa Bueno Esperamos Ah, no tiramos el ulti A los locos Tenemos que ver la jugada Tenerla clara en nuestra mente Y... Y luego ultiamos Ya Draven, papu Hácete eso Por favor, papu Tienes que remontar Si, si, si Me gustaría hacerme esto Aquí Ayuda El jungla está muerto Esto es free Necesito ayuda aquí Ven, ven Después derroto el ping Después lo rompo Vamos Rómpelo tú Tú estás free 570 Es un dragón infernal Bien Bien, tu es free Bien, bien, bien Tu es free Papu Tienen mi respeto Papu Yo me voy No tengo nada No tengo nada No, TF Cuidado Cuidado, ah Una, eh No tenían la E Con la L corta la R A la gata Yo no derroté ese ping Antes No derroté ese ping Como si hubiera que derrotarlo ¿Saben? No, no destruí ese ping Porque Con el AD que tengo Prefiero aprovechar los ataques Básicos Estábamos contra el tiempo Y teníamos que darle al dragón Prefiero el TF Y mate el ping O el Lee Que es support Pero con mi AD Tengo que pegarle al varón Esos 5 ataques O 4 ataques Que le dé al Al ping Van a ser una pérdida de tiempo ¿Saben? Este está haciendo full armadura y vida No sé si lo matemos Si viene el TF Puede ser ¡Lol! Explotó ¡Lol! Me estoy llevando la skin Lo siento Bueno, pero tampoco me vienen mal Si nos fedeamos Después que tiramos una R Y destruimos al Al otro ¿Saben? Mira, mira, mira Eh Trundle Tiré smite Creo que tiré smite Fue un misclick Good job Apus Vamos a comprar la otra parte de esto Y al red O a voz Uff Puta mi Draven Va para el Loli Ya, este se muere Deberceta también se muere Le hemos dado Es lo que les digo El otro se fue para allá Si le dan un poquito de visión Eh Un poquito de visión Un poquito de visión Necesito visión Para tirarme Puta la cata Creo que estaba a rango Ah, ya Hácelo, hácelo No lo farmeo Bueno Bueno, eh Menos mal que Nuestro mid está dando la cara también O si no estaría un poquito complicado No, no, no No te tires papu Me voy ya Tengo la Jomu La Ogradeamos Ogradeamos también el Trinket Que tenía que haberlo gradeado ya a nivel 9 Y vamos a bot Que es lo que necesitan de nuestra ayuda A botlane Buenísima Buenísima Esa jugada El Dragon tiene que matar a la Jink sin problemas Eh, en serio No me lo creo No me lo creo Oh, Dios mío Cosas que pasan papus ¿Qué vamos a hacerle? Esto voy a cambiarlo aquí Oh, bueno Worth it, worth it, worth it, worth it, worth it, totally Lo matas Worth it Esto, más que, más que totally Bien, tenemos el ulti nivel 2 Un poquito más de rango A ver A, A, P, A, P Es que esta igual va bien Vamos a hacernos las botas de A la mierda La Que quiero C, D, R Bien, 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 bien Vamos a hacernos las de CDR Y ahora nos vamos a hacer el Dractar, ¿ok? Que se hace mucho también con Nocturne La hoja crepural de Dractar Un dragón de las nubes que le vienen al TF Y a mí Bastante bien, en verdad Un dragón de las nubes que le vienen al TF Un dragón de las nubes que le vienen al TF Un dragón de las nubes que le vienen al TF En todo caso el bot no se movió Pero bueno, bueno, filo, no vamos a A tirarle la cabeza a nadie Igual le hemos cagado Iba a tirarme por la Jinx, aquí la tenía en la mira Pero era estar bajo rango de torre Y con las kills que lleva es que me iba a destruir De hecho vamos a vendernos estas botas No, todavía no, todavía no Vamos a hacernos la hoja que es muscular de Dracter, ok Vamos a destruir Con ese objeto, bien, bien, bien La Jinx ha muerto, ¿dónde está el La, el espadón Y espadón, bueno, con esto se hace Aquí tenemos el espadón Todo flameando el bot O sea, el Draven en verdad, porque el Lee, bueno, se ha defendido un poquito Pero, pobrecito Vamos a ver si tiramos esto para adelante Y este aquí, con el mid, que también le tengo fe al hombre Y vamos a focusear a Jinx Ponemos ulti en 4 Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de entrar, ¿eh? No es llegar y tirarse a lo loco Porque Eso no renta Quiero volver a la Jinx Necesito ver a la Jinx Ahí está Estaban todos Mmm Don No, yo no me puedo tirar ahí Están todos No, no, esto no hay GG para nada Bueno Jix murió Worth it, worth it Yo afirmo Mentira Dale, dale, tú este es fake La otra igual ocupo fantasma Este es fake, te fuiste al pozo, papu Lord Ay, Dios mío Tenemos ya esto Uh, casi Sí, sí, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos No Quería que dijera Muerte un enemigo Buenísima, buenísima, buenísima Con cuidado, con cuidado No se tiren así Está la Jinx ¿Por qué? Voy al blue y me hago Y le tiro ulti Venga Buena Corramos Papu Cuidado Lee que estás en la mierda No Lee Buena Buenísima, 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 buenísima Tenemos ya esto Podríamos pedir ayuda acá Buena Draven Dale al menos pusea Papu Tengo ulti pronto No Draven Corre Draven Papu Tengo ulti pronto para ir a por la Jinx No, 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 no Le tiré el smite a un bicho Le tiré el smite a un bicho La puta Y justo apareció el fresh Ah, que lata, loco A la Jinx, a la Jinx Buena, buenísima Lol Dale Papu Ayúdenlo Ah, ah, mátenlo Ayúdenlo No, no, no Cuidado, váyanse, váyanse Viene el eco Vamos a hacernos ahora el La Malmortius, ah Bien, bien Papu Bien, 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 bien No Dale, support versus support Dale Support versus support Bueno La mata Debería, vaya Valido la pena ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡Dale, dale, dale! ¡Tírate! ¡Sin miedo, sin miedo! Ya no, ya no Pero no es que no deje las kills, es que ustedes no los matan, ¿sabes? Entonces me las llevo yo Estamos apenas ganando y no estamos para dejar kills Obviamente si hay alguien ahí y estamos tres o dos y hay uno solito, obviamente uno deja las kills Pero si están todos encima, hay que matar rápido, si no puedes perder la TF Es lo que hay Me gusta Te van a hacer ese dragón ya es de ellos, si ¡No, no! ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Váyanse de ahí, por favor Por favor Por favor, devuélvame el balón vecina Solo un niño soy Solo un niño soy ¡Puha! ¡No! ¡No! Podríamos hacer eso también, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Hacemos 900 A ver, tenemos esto Y vamos a comprarnos ahora Me gustaría comprarme esto El Randwin Por la Jinx Necesito esto, necesito Antes de pelear lo necesito Es indispensable Ahora tenemos que pusear Aprovechar el Baroni y pusear No sirve de nada tener el Baroni Y retroceder, muchachos Tenemos que darle para adelante Bien Bien Buena Ahora tenemos que pusear Dale Que alguien defienda ahí Puta Mira, 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 mira Mira, mira, mira Buena Buena Buen guard Bien, 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 bien Ahora yo tengo que hacer esto Venir No dejar que la Jinx se vaya Y si se va, bueno Corro Ya se fue ya en todo caso Oh, shit Corran nomás Ya, filo Murieron todos Papus No dejar que la Jinx se vaya Hay que matar al fuerte de su equipo Es todo Bueno, es que el Draven Queras o no Ya está empezando a pegar No dejar, ¿eh? y después del corte comercial bueno, quieren tirar el mid, ok, tiramos el mid LOL, buenísima, buena, buena, buena ay me pillo bueno, bueno, le quitamos el ángel a la Jinx bien, bien, me he muerto yo nomás, me he muerto yo nomás tenía que ir a soñar a esa Jinx, bien, buenísima porque si no iba a destruir a todos mis amigos, ¿saben? tenía que yo soñarla, que me diera a mí quitarle el ángel y que mis amigos hicieran el resto Dios mío, ¿qué? ganen, ganen, no retrocedan ah, bueno, bueno, tenía TP, así que bien pues, te fade, dale vamos, vamos, vamos mira que partida más tensa, no querían partidas tensas partidas largas, ahí tienen la primera con Morganita la perdí, la puta madre cuatro contra cinco y ahora igual, loco básicamente igual estuvimos casi cuatro contra cinco, el Draven estuvo en bot todo el rato no lo vi mucho en la partida al final ya con el farmeo empezó a agarrar ítems y ya pegaba de por sí, aunque no pegara las hachas, es una de esas, ¿saben? y tienen que pegar sí o sí, pero bueno yo creo que que ha estado bastante bien a mí me ha encantado, me he reído la he sufrido y ha estado una partida total y worth como se dice aquí en mi pueblo, bueno muchachos espero que les haya gustado tanto como a mí, ya saben que pueden darle like, comentar, compartir, siempre se agradece un montonazo, suscribirte al canal si es que no lo estás para que no te pierdas más partidas como esta comentar abajo cualquier duda, sugerencia, inquietud aporte, siempre se agradece es bien recibido muchachos así que nos vemos en una siguiente ocasión un abrazo a todos y chau chau